...con las problemáticas que se está generando, ustedes lo saben, de corrupción, la problemática que tenemos de personal, la problemática que tenemos de muchas situaciones que se han presentado en anteriores administraciones, pero nosotros seguimos ahorita las indicaciones del Presidente de la República, del Secretario de Defensa Nacional y de lo que es el Dictor General de Aduanas, que es combatir la corrupción y actuar con honestidad. Asimismo, pues a su vez, eso va a traer como consecuencia la alta recaudación fiscal, pero uno de los objetivos prioritarios es combatir la corrupción. Entonces estamos abocados a eso, estamos trabajando ahorita en coordinación con Sedena, con Guardia Nacional y con todas las autoridades para erradicar eso precisamente y darle ese auge y esa, para que ya nuestra aduana de Nogales, pues tenga una mejor presentación, sobre todo darle las facilidades al contribuyente.